El próximo martes 23 de enero se inaugura en el Centro Cultural Nicaragüense Norteamericano la primera exposición de Expo Arte Colectivo 3. Y para conversar sobre este evento se encuentra con nosotros una de las artistas que participará en la muestra. Se trata de Ana Barahona. Ana, bienvenida, gracias por acompañarnos. Gracias por invitarnos. Primero que nada, Ana, explícanos un poco quiénes son Expo Arte Colectivo 3. Bueno, Expo Arte Colectivo 3 está Damiana Corea, Alejandra Duque Estrada y mi persona. Somos un grupo que hemos decidido formar. Esa es nuestra primera exhibición juntas. Y lo que más queremos es exponer un poco del arte nicaragüense de las mujeres. ¿Existe algún elemento que la una a ustedes estilísticamente más allá de su interés por la pintura? Bueno, creo que cada una tiene una técnica un poco diferente y diría yo no tan convencional como el arte clásico. Somos un poco más, Damiana trabaja mucho con espátula, Alejandra trabaja un poco más lo que son las formas y así un estilo de fantasía, de sueños como Dalí. Y yo hago un poco más de una obra abstracta, pero también figurativa. Entonces creo que ahí tal vez tengamos un poco en común. Todas utilizamos materiales diferentes, pero eso es algo en común entre las tres. ¿Cómo llegas vos a la pintura? ¿Cuál fue tu primera experiencia? Bueno, he pintado desde pequeña, pero yo escogí la carrera de administración de empresas. He trabajado como administradora y asistente contable. Y hace unos seis años decidí cambiar de carrera y ahora estoy en la transición de pasar de administradora a artista de tiempo completo. ¿Tu meta entonces es ser artista de tiempo completo aquí en Nicaragua? Sí, sí. Me gustaría poder dar clases, tanto a pequeños como a adultos. Creo que el arte no es solo para el artista que está de tiempo completo, sino que para todas las personas que quieren aprender, que quieren distraerse, que quieren quitarse el estrés, hacer algo nuevo, así como cuando uno va de excursión o anda en bicicleta, en un paseo. Es algo que te puede llenar y te da mucha motivación personal. A la hora de enfrentarte al lienzo en blanco, ¿qué es lo que te inspira? Esa es la peor parte para mí porque tenés una idea, crees que tenés la idea, tratás de empezar y de repente te quedás en blanco igual que el lienzo. Entonces, como que te agarra y te empuja hasta que finalmente das los primeros pasos, ya sea poner los colores, el dibujo, pensando un poco en lo que se va a hacer. Por lo menos ese es un poco cómo trabajo yo y ya una vez que está el color puesto ya y voy poco a poco pasando en lo que quiero, llego a la etapa que esto me gusta. Es una búsqueda entonces para vos. Sí, sí, porque creo que le pasa a muchos artistas. O sea, tenés un tema, lo querés plasmar, después te gusta, después no sabes si es eso lo que te gusta, lo odias, después lo vuelves a amar y finalmente vos sabes el punto en que decís esto es lo que quería expresar o decir o pintar, dibujar. ¿Es más difícil cuando estás haciendo un cuadro abstracto llegar a ese punto, digamos, de conciliación entre la imagen que tenés en tu mente y lo que lográs retratar en el lienzo? Sí, un poco, porque algunas veces yo solo empiezo pensando en los colores, en qué forma puedo encontrar entre los colores y muchas veces con los colores que empiezo termino con otros colores, incluso con otras formas. Tal vez pensaba que si era una mujer que iba a estar de rodillas y termina sentada o de espaldas. Mucho del proceso también va en el movimiento entre cómo uno va desarrollando el tema que quiere expresar. Entonces, sí, voy un poco cambiando. Pocas veces he tenido una visión y la termino, pero siempre algo cambia, ya sea el material o la posición o la forma. ¿Cuáles son tus referentes? ¿Quiénes son los artistas que te inspiran? Bueno, muchos artistas nicaragüenses, tengo que decir don Alejandro Arosegui, don Roger Pérez de la Rocha, pero también hay artistas internacionales como Alisa Monks, Joseph Spuchby, que hace acuarelas y, por supuesto, los colores de Van Gogh, él es para mí una gran inspiración como artista. Se puede, basándonos un poco en tu experiencia personal, ¿qué tan difícil es balancear el interés por el arte con una carrera tradicional? ¿Qué te llevó a vos al punto en el cual decidiste concentrarte en el arte? Siempre uno siente que hay una necesidad de crear. A mí me gusta mucho el trabajo que hago, pero siempre llego a un punto en que algo, como que si alguien me está llamando o me está golpeando la puerta, vení. Entonces, siempre tengo, siempre en la tarde, siempre hay un momento en que necesito hacer algo creativo. Puede ser un dibujo, puede ser un boceto, puede ser escribir o empezar una nueva pintura o buscar leer sobre artistas, pero siempre buscar ese llamado creativo está ahí como detrás. Yo pensaba que iba a sacar una segunda carrera en contabilidad y buscando universidades en línea, me encontré con la Universidad de Arte en línea y ahí fue... Y ese fue el parte de aguas. Ahí dije, voy a hacer arte, no hay de otra. Entonces, poco a poco he venido haciendo, pero siempre está ese llamado diario que te llama a crear. Volviendo a la exposición que se inaugura el martes 23, ¿cuántas obras presentarán ustedes? Vamos a presentar entre 6 y 8 cada una y las obras de Alejandra son sus últimas obras, Damiana también, y yo voy a estar presentando un poco en retrospectiva pinturas que hice el año pasado y algunas de este inicio, bueno, que estoy terminando en este inicio del año. ¿Y las tres, ustedes estarán presentes para conversar con el público, para mostrarnos su arte? Sí, claro, vamos a tener un pequeño brindis y para compartir con las personas que lleguen a ver el arte, si quieren preguntarnos vamos a tener información también, donde pueden seguirnos en Facebook, en Instagram, las páginas web también que pueden visitar y espero que puedan llegar. Muchas gracias Ana Barahona, y ya saben, entonces la exposición de Expo Arte Colectivo 3 se inaugura el próximo martes 23 de enero a las 6 y 30 de la tarde en el Centro Cultural Nicaragüense Norteamericano. Gracias por ver este video, síganos en Facebook y Twitter a lo largo de la semana y los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.